hola amiga buenas tardes aquí apenas saliendo de trabajar y vamos a una carrerita walmart que es la tienda más cerca que nos queda a ver qué hacemos de comer a buscar a ver qué hacemos de comer espero que tengan un bonito día que dios me las bendiga a todas y ahorita ahorita a ver si les muestro que hago de comer y ahora anda lavando el porche como sacamos los perros para afuera y está sucio y anda lavando todo ahí y aquí yo ando haciendo un pozole un pozole de puerco apenas salimos de trabajar y venimos a hacer de comer aquí estoy cociendo el maíz le puse una cabeza de ajo y tres hojitas de laurel y la mitad de una cebolla y aquí estoy cociendo las costillitas de puerco le puse media cabeza de laurel de perdón de ajo y dos hojitas de laurel y ahorita les muestro lo que le voy a poner al pozole le puse dos cucharadas de consomé al maíz para que agarre sabor en vez de sal yo le pongo consomé y ya después si le falta sal ya le pongo un poquito de sal yo lo que le pongo al pozole es seis chiles guajillos como están chiquitos les voy a poner seis y dos chiles anchos para que de más colorcito rojo y un poquito de orégano dos clavitos y laurel todo esto lo voy a freír y ya lo voy a licuar y se lo echo al caldo y este es para la salsa picosa para el pozole chile de árbol un ajo y cacahuate todo esto lo frío y ya hago la salsa para que salga picocito el caldo y esto es lo que yo le he hecho pues tomate no le he hecho porque bueno a mi no me gusta con tomate y es lo que le pongo nada más esto y pues el el madiz ya está hirviendo y ahorita le voy a dejar caer la carne y al ratito les muestro el platillo del pozole y esta es la salsita para el pozole así quedó el pozole un ratito lo vamos a probar se ve bien rico el pozole ya vamos a comer el pozole y se mira bien rico ya mi familia ya están comiendo y y ¡Gracias!